porque la noticia no espera infórmese con Marco Antonio Aguileta, periodismo trascendente. Déjeme saludar aquí en esta mesa de trabajo a la ingeniero Angélica Arceta Estrada, ella es directora de la encubadora social de el tecnológico de Monterrey y también a la licenciada Margarita Mundo Ortiz, presidenta de la fundación Por Guerrero, ¿Verdad? Si está bien dicho. Bienvenidas Margarita Angélica a Grupo Fórmula. Muchísimas gracias Marco, gracias a la invitación y a cada uno de los que está detrás de los radios o de las de los televisores y pues traemos una un conjunto que nos nos encontramos Margarita y yo por casualidad y las dos amantes de nuestro estado, amantes de nuestro municipio, decidimos conjuntar esfuerzos para trabajar por el desarrollo económico y social de Acapulco. A ver en qué consiste Margarita este este plan. Sí, mira Marco, muchísimas gracias, antes que nada, un saludo cordial a todo tu auditorio, realmente esta es una gran oportunidad en especial de principio y de principio para el municipio de Acapulco, el hecho de que el TEC de Monterrey se instale a través de sus este de sus incubadoras sociales. Entonces, en ese sentido hemos hecho una alianza, como bien lo decía Angélica, ella es la responsable de la cuestión de la incubación este social, hemos hecho una alianza para llevar de la mano a todos aquellos empresarios o nuevos empresarios que dicen, qué está pasando con mi negocio, verdad, qué está sucediendo, porque definitivamente yo trabajo y trabajo y veo que entra el dinero y que sale, pero no veo el beneficio real. Entonces, esa oportunidad se nos presenta nosotros a través del TEC de Monterrey, que está al frente Angélica y estamos viendo la posibilidad de aglutinar, de atraer a toda esta gente y darle una orientación más adecuada de cómo canalizar adecuadamente los recursos y los beneficios que pueden tener. Entonces, ¿en qué consiste esta convocatoria? ¿Habrá una reunión, alguna conferencia o de qué manera se puede acercar a la gente para este proyecto sin duda interesante? Sí, y mira, el día de mañana hay en las instalaciones de la incubadora social, tenemos una sesión informativa de lo que es la incubadora social del tecnológico de Monterrey y los diferentes modelos de incubación que hay. Sí. Uno de ellos, ya lo habíamos comentado en la reunión anterior, que es con el fondo PYME de Secretaría de Economía y los otros, bueno, estamos tratando precisamente con Fundación por Guerrero a traerlos hacia FONAES o cualquier otra dependencia para gestionar recursos en lo que es la capacitación y la asesoría. Claro. Entonces, esta reunión, sesión informativa, es el día de mañana a las diez de la mañana en Cristóbal Colón, número doce, ahí en el fraccionamiento Costa Azul. Cualquier duda pueden comunicarse con nosotros al cuatro ochenta y uno. Sí. Treinta y seis veinticuatro. Sí. Y también estamos promoviendo un taller, un taller que es con sentido emprendedor, así le llamamos, el veintisiete y veintiocho de noviembre, que cuál es la idea. Ese ya está dirigido a aquellos que tienen negocio o que quieren emprender un negocio, que a veces nos enfrentamos a ratos como qué hacemos con una empresa familiar. Así es. El rato de una empresa familiar, tú sabes que es muy complicada y separar casa de negocio, pues bueno, esa es la idea de ayudarlos a través de estos talleres. Importante, ¿no? La asesoría, porque a veces sí estamos desorientados, ¿no? Te quiero comentar que muchas veces es por ese sentido común que tenemos los seres humanos y que nos atrae el negocio, el comercio. Sí. Es como nosotros hacemos una inversión. Claro. Pero en el tránsito nos damos cuenta como que no está funcionando. Así es. Entonces, esta posibilidad de una asesoría técnica, de una asesoría estudiada, de darles una guía y una reorientación a lo que están haciendo. Claro. Eso es muy válido. Nosotros la Fundación por Guerrero como gestores atraemos a la población a pláticas de orientación para ayudarles a bajar recursos federales. Y para nosotros ha sido algo así como que, guau, llegó como la varita mágica. Sí. ¿Verdad? Donde vamos a recibir una asesoría mucho mayor, este, profesionalmente hablando. Claro. Mucho mejor para toda esta gente que estamos induciendo en ese sentido. Pero sobre todo, Marco, la convocatoria de de la mano llevarlos. Sí. A que ellos entiendan el por qué o para qué es un negocio. Sin duda, importante este acercamiento, ¿va a tener algún costo o va a hacer este vamos, va a costar algo? La asociación informativa no tiene ningún. Ah, bien. Bien. Se acercan con nosotros, llenan su solicitud. Sí. Y nosotros nos reunimos en comité directivo el sábado, o sea, que más tardará el lunes, ya sabemos por parte de fondo de fondo PIME quince, cuáles van a ser las quince empresas que se van a apoyar. Claro. Independientemente de las otras que podamos ayudar con a través de Margarita y su fundación para gestionar recursos, o sea, que de todas maneras, que aunque no hayan entrado en el fondo PIME, nosotros vamos a asesorarlos para canalizar a través de otras, de otros fondos. Claro. Y el costo del taller con sentido emprendedor, que es el veintisiete y veintiocho, ese sí tiene, que es de trescientos pesos por participante y no es más que una cuota de recuperación. Bueno, pues ahí está, lo importante es acercarse, ¿no? No tener miedo, hablar, si hay algún proyecto ahí, poderlo presentar y seguramente ustedes sabrán de qué manera inducir. Bueno, no sabes, Marco, la, este, esa efervescencia que existe dentro de la población. Y precisamente hace ratito hacías un enlace, ¿verdad? Sí. Con la Cámara de Diputados y realmente esa esa contractura que ha habido económica a nivel mundial nos ha afectado más que nada en el colectivo emocional, ¿no? La gente dice, bueno, no voy a soltar el dinero, mejor lo voy a ir racionando. Por miedo. Por los temores que existen. Así es. Y eso mismo les permite decir, bueno, ¿para dónde voy? ¿Hacia dónde corro? Y si la federación tiene la posibilidad de apalancar en ese sentido. Sí. Pues aprovechamos la oportunidad y lo hacemos en una forma ética y profesional. Nuevamente, por favor, ¿podrían decir la fecha y el lugar y el teléfono? La sesión informativa es el día de mañana a las diez de la mañana en Cristóbal Colón, número doce en el fraccionamiento Costa Azul, entrando por la glorieta donde está Finanzas, ahí en Costa Azul, donde dice Tech de Monterrey, ahí van a estar C de Acapulco, y el taller con sentido emprendedor es el veintisiete y veintiocho de noviembre, con un costo de trescientos pesos, y el teléfono es el cuatro ochenta y uno treinta y seis veinticuatro. Bien, Angélica Arceta, muchas gracias, directora de la incubadora social de Acapulco, y Margarita Mundo Ortiz, presidente de la Fundación Porgero, muchas gracias, que tengan mucho éxito, y con las puertas abiertas siempre aquí en Grupo Fórmula. Muchísimas gracias, Marco, gracias a todos, y cada uno de los que están detrás de los monitores o de los radios. Muchas gracias, gracias. Sí, muchas gracias, Marco, gracias a todos tus colaboradores, todo el equipo y la planta de los que están aquí en Radio Fórmula, ¿verdad? Y este, bueno, pues a la gente que que se interese y que vaya, ¿verdad? Sin miedo. Que estamos ahí para dar la información. Que tengan mucho éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a estar muy atentos. Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Grupo Fórmula Guerrero. Radio, Televisión, Internet.